Me encontré abandonando el suelo, olvidado del reino de Dios Me viajaba en mi crono de reina, bajé la escalera y dejé el levante Y yo vi mis ojos y besos, pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo, los hombres al cielo no saben mirar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrudí a esa gracia reina, tu lugar siempre ha sido la tierra Arrudí a esa gracia reina, tu lugar siempre ha sido la gracia reina Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Mieste amor, tu sila tu y púl miel, me da, a la carne sale Y yo intenté tu luna y lasudí, tú te púl, tú te púl, tú te púl, tú te púl Y yo intenté tu luna y lasudí, tú te púl, tú te púl, tú te púl, tú te púl, tú te púl Y el cielo no se han de juntar Pero mira, mírame, 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 mírame y óyeme bien Arrudí a esa gracia reina, tu lugar siempre ha sido la tierra Que fue un error alemán de mí Pero mira, mírame, 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 mírame y ponte de pie Que este amor, tu te apúl, tú te púl, tú te púl, tú te púl, tú te púl Y el cielo no se han de juntar Y no intenté tu luna y lasudí Y no intenté tu luna y lasudí Y no intenté tu luna y lasudí Gracias, gracias, gracias